Seguimos con esta noche para la bohemia, las canciones que nos gustan y que sabemos que todo mundo las conoce, esta vez con la canción Si yo fuera él, de Cardenales de Nuevo León, esperemos que les guste y saludita para los que están disfrutando una rica cerveza, y dice más o menos así. Si yo fuera él, no te dejaría un momento. Ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un momento. Ni siquiera un instante de adorar. Ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un momento Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Se lo hiciste ahora ¡Suscríbete al canal!